...y eso lo es. Vamos a decir, ¿eh? ...es que por lo menos no van a discutir. Están al piso de conocer las situaciones de cada hora de las situaciones. ¿Qué está? Bueno, yo estoy aquí. ...con explicación, me parece que tiene que ver con... ...con... ...y recuperar los primeros minutos de la noche.